Luis Roberto Alves mejor conocido como Zague, se hizo viral mediante las redes sociales, luego de que se comenzara a compartir un vídeo en donde sale mostrando sus atributos físicos, al mismo tiempo que le hace una dedicación a una persona. El vídeo se tomó en el interior de un baño y tal parece que se envió a una persona, quien pudiera ser quien filtró el vídeo. El exjugador del América, se encuentra en Rusia, para la cobertura de su televisora del Mundial que inicia este jueves. Zague no está casado con la conductora y periodista de Televisa Paola Rojas, quien es parte fundamental de los noticieros de la televisora. Se desconoce si Zague dedicaba el vídeo a su esposa, de lo contrario tendrán mucho que explicar. Por su parte Zague, reaccionó en su cuenta oficial de Twitter al vídeo, asegurando que fue obra de los hackers, quienes usaron Photoshop en vídeo, además de que se resignaba a ser blanco de burlas de sus los dos compañeros comentaristas de Televisión Azteca, Cristian Martinoli y Luis García. Esos hackers son cada vez más creativos. Sabía del Photoshop en vídeo, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí. Ahora me toca aguantar a Luisito. La reacción de los comentaristas deportivos no se hizo esperar y primero fue Cristian Martinoli, quien le lanzó una de sus famosas frases. Notable, sobresaliente, fue lo que escribió el narrador, estrella de televisión azteca. Unos minutos después, fue Luis García quien, no dudó en sentenciarlo a soportar todo el mes del mundial, las burlas. Y estaremos juntos casi 40 días querido Zaje, le soltó el cronista deportivo. Gracias por ver el video.